Sienten el nieve en salir a la calle a diario Sienten el nieve en su casa y lo forjan con armas Sienten su aliento helado en la nuca otra vez No duelen sin sus pastillas No bajan nunca la guardia No pueden estar tranquilos No tienen mundo sin miedo Miedo en la televisión es su modo de vivir Miedo como religión es su modo de vivir Miedo en la televisión es su modo de vivir Miedo como religión es su modo de vivir No duelen sin sus pastillas No bajan nunca la guardia No pueden estar tranquilos No tienen mundo sin miedo Miedo, 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 miedo Miedo como religión es su modo de vivir